Música A la guerra morir se lanzó Cuando el médico recoge el puente Sus cadenas de esclavo rompió Música Encontrar los guerrillas merecen Si es esclavo en pobreza y ser chiste En su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo vivir Más estrella la indómina y brava Siempre arriba la prensa alzará Que su duele mil veces esclava Con las danzas felices sabrá Música Música